La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Para no caer en error, en doctrinas del engañador, crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Hola mis amados hermanos, una vez más Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a su programa de la verdad en amor, el cual se transmite en vivo a todas las semanas para beneficio de la iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo y también para ayudar a muchos que no han obedecido el Evangelio a conocer más acerca de la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Espero tenga su Biblia con usted para que juntos podamos estudiar por algunos minutos la palabra de Dios. Recuerde que estamos en el Evangelio según Juan y estamos llevando a cabo la serie titulada Conociendo a Jesús en el Evangelio de Juan. Ya hemos considerado varios aspectos acerca de la vida de Jesús que podemos encontrar en los primeros tres capítulos. Ahora vamos a considerar la última sección del capítulo 4 del Evangelio según Juan. Así que le pido por favor me acompañe ahí y vamos a leer desde el capítulo 4 verso 43 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 54. Así que vamos a considerar estos pasajes y luego vamos a estar considerando lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto. Así que Juan capítulo 4 versículos 43 en adelante. Le pido me acompañe en esta lectura. Dice la palabra de Dios dos días después salió de ahí y fue a Galilea porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Verso 46. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vierais señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Verso 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las siete le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Dios bendiga siempre su palabra. Podemos ver en esta sección y aprender otro aspecto más acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que quiero enfatizar en esta sección que hemos leído es cómo podemos observar a Jesucristo como el experto sobre la distancia. Así es, el experto sobre la distancia. Podemos ver aquí cómo el hijo de este oficial estaba enfermo y dice la escritura que estaba enfermo y estaba a punto de morir. Verso 47. El verso 49 también dice, desciende antes que mi hijo muera. No sabemos la clase de enfermedad que tenía este muchacho. No sabemos específicamente la enfermedad, pero lo que sí sabemos es que esta enfermedad lo estaba llevando al punto de la muerte, de su muerte. Así que este hombre se acerca a Jesús. Este oficial del rey se acerca a Jesús porque él cree, él tiene la confianza de que Jesús puede hacer algo al respecto. A lo mejor había escuchado anteriormente cómo Jesús había sanado enfermos. Había escuchado acerca de las señales y milagros que Jesús había estado haciendo en otros lugares. Pero bueno, se acerca, este oficial del rey se acerca para hacer la noble petición, para hacer la urgente petición a Jesús. Este hombre estaba muy preocupado por su hijo. Yo creo que todos nos preocuparíamos si nuestro hijo, nuestra hija está a punto de morir. Y este hombre desesperado viene a Jesús y una vez más le suplica, le ruega que por favor sea con su hijo, que le ayude a su hijo. Y bueno, vemos una vez más la desesperación de este hombre, porque dice la escritura en el verso 48, después que hace la petición, después que le rogó, Jesús le responde, si no vierais señales y prodigios, no creeréis. Y en vez de que este hombre se enojara, básicamente le volvió a rogar. Le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y aquí es donde, verso 50, vemos a Jesús como el experto sobre la distancia, el Señor sobre la distancia, el Maestro sobre la distancia. Porque Jesucristo, dice el verso 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Así que vemos aquí como, una vez más, como Jesucristo simplemente dice la palabra. Simplemente pronuncia la frase, ve, tu hijo vive. Y su hijo es sanado. Ya no está en peligro de muerte más. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo ha sanado. Vemos como Jesucristo es el experto sobre la distancia. No tuvo que ir hasta ese lugar para poder imponerle las manos y sanarlo en ese momento. Jesucristo, Jesucristo como el Todopoderoso, como el Poseedor de la Deidad, simplemente dice las palabras y se lleva a cabo la acción. Y eso es algo muy, pero muy grande que podemos aprender acerca de Jesucristo. Hoy en día se consideran los llamados sanadores, aquellos que supuestamente oran por las personas y las personas son sanadas. Y están orando ahí por muchas horas o por varios días para poder, según ellos, sanar a las personas porque profesan que ellos tienen el poder de sanidad. Un poder que no existe hoy en día. Los dones milagrosos, el poder del Espíritu Santo sobre las personas para que tengan la oportunidad de hablar en lenguas o de sanar enfermos o de resucitar a los muertos. Todos esos dones milagrosos ya no existen hoy en la actualidad. El propósito, recordemos que el propósito de las señales, el propósito de los milagros. Número uno fue confirmar la Deidad de Jesús, confirmar la Deidad de Jesús. Juan 20, 30 y 31 nos habla acerca de ello. Confirmar que Jesús es el Hijo de Dios. La segunda, el segundo propósito de las señales es confirmar la palabra que era predicada por los siervos de Dios. Marcos 16, 20 habla acerca de esto, de cómo una vez más los milagros y las señales confirmaban la palabra que ellos predicaban. Y también el tercer propósito de los milagros y las señales era confirmar la autenticidad de un apóstol. Así que pues, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Así que hoy en día, una vez más, no existe el poder milagroso del Espíritu Santo que está en las personas para llevar a cabo estos milagros, estas sanidades o resucitar a los muertos. Ya no existe eso. Recordemos que en el primer siglo, para que una persona pudiera tener el poder del Espíritu Santo para hablar en lenguas, o para sanar enfermos, o para resucitar muertos, debían ellos de tener la imposición de las manos de los apóstoles para que esto se pudiera llevar a cabo. Ahora, ya no tenemos ningún apóstol con vida. Así que esos poderes ya no se pueden transferir a alguien más. Muy independientemente de lo que la gente quiera argumentar en la actualidad, simplemente eso no se puede llevar a cabo. Y cuando se le pide prueba a estas personas que dicen que pueden hacer eso, que pueden resucitar muertos, que pueden sanar enfermos, cuando se les pide la evidencia, cuando se les pide las pruebas, lo único que ellos dicen es, no te entrarás al Señor, tu Dios. O dicen, pues no tengo que probarte nada a ti. Sí, muy fácil decir eso, pero una vez más, no quieren probar estas cosas. Así que, regresando al punto, entonces Jesucristo no tuvo que ir hasta ese lugar. Él tenía el poder para poder sanar a las personas, siendo Él una vez más el Todopoderoso. Él podía sanar a una persona sin tener que ir allá. Así que, es una gran bendición que este hombre recibió una vez más. Y esta bendición de saber que su hijo estaba ahora con vida, proveyó o produjo fe en esta persona. Recuerde que una vez más, cuando Jesús le dice, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra. Aquí ahora podemos ver la fe de este hombre. Note la plena confianza, la fe de este hombre, la obediencia de este hombre. Porque Jesús le dijo, ve, o sea, ve, ve de regreso a tu casa. Tu hijo vive. Y este hombre hizo exactamente eso. Este hombre no se quedó ahí, altercando con Jesús, diciéndole, no, 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 tú tienes que venir conmigo. Tienes que acompañarme para que puedas imponer las manos en mi hijo, para que puedas ser sanado. No, no, yo quiero que tú vengas conmigo para que ores ahí, en presencia de mi hijo. El hombre no altercó con Jesús de esa manera. Él tuvo esa fe obediente, esa plena confianza en Jesús, de que lo que Jesús había dicho, ve, tu hijo vive, una vez más fue verdad, fue la verdad. Y pues una vez más podemos ver, pues, en el verso 51, dice la Escritura, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron, y le dieron, perdón, nuevas diciendo, tu hijo vive, tu hijo ya no está en peligro de muerte. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las siete le dejó la fiebre. Ahora note, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Note lo hermoso de esto, de cómo la acción por parte de Jesús, la sanidad por parte de Jesús, produjo esa fe, esa fe en este oficial. Y no solamente en él, sino también como leemos en el verso 53, en la última parte, dice que tuvo fe él y toda su casa. Ese es el propósito de las señales, tener fe en Jesús, creer que Jesús es el hijo de Dios. Note la actitud de este hombre. Tuvo esa fe obediente, y esta fe, ¿verdad?, pues también la tuvieron su casa, al creer en el poder de Jesús, al creer en que Jesús es el hijo de Dios. Un triste contraste es, ¿verdad?, pues, la de los judíos, la de los escribas, los sumos sacerdotes, fariseos, saduceos, quienes pudieron observar, hermanos y amigos, pudieron observar los milagros de Jesús, y en vez de creer en Jesús, en vez de creer en su poder, en vez de creer en los reclamos de Jesús, de que él es el hijo de Dios, simplemente rehusaron creer en Dios. Note, rehusaron creer en Dios. Y eso es muy triste. Muchos hoy en día no quieren creer en el Evangelio, no quieren creer en Dios. Pero tales personas, si no creen en Dios, van a sufrir el castigo eterno un día, porque están rechazando la bendición de la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. Dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 7 al 9, que Dios va a dar castigo a los que no creyeron, a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio. Note cómo encontramos dos cosas. Los que no conocieron a Dios y no obedecieron al Evangelio. Así que vemos aquí una ignorancia voluntaria. No conocieron a Dios voluntariamente. No quisieron conocer a Dios. Ignorancia voluntaria. Y luego número dos, dice, y los que no obedecieron el Evangelio, este viene representando la desobediencia voluntaria. Así que ignorancia voluntaria, desobediencia voluntaria. Y eso fue lo que en realidad pasó, ¿verdad? Pues con estas personas que no quisieron creer. Pero este hombre, entonces, es un gran ejemplo de cómo él, una vez más, tenía esta fe que cada uno de nosotros debemos de tener. Esa plena confianza en Jesús y esa plena también obediencia en Jesús como el Maestro sobre la distancia. Así que, pues, podemos aprender estas grandes cosas acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y, pues, una vez más, él es el Todopoderoso. Llevó a cabo todas estas grandes señales para mostrarle a las personas quién era él. Para mostrarles que él era el Mesías. Para mostrarles que él era el Cristo. Para mostrarles que él era el Hijo de Dios. Para mostrarles que él era el Salvador del mundo. Para mostrarles que él estaba ahí para hacer una bendición para ellos si poseían esa fe en Jesús, ¿verdad? Así que, pues, apreciemos, entonces, a nuestro Señor Jesucristo y admiremos cómo él es el experto sobre la distancia. Cómo él no necesita ir a un lugar para, una vez más, sanar a una persona en ese tiempo. Él simplemente dijo las palabras y se llevó a cabo la acción, ¿verdad? La sanidad, la señal, ¿verdad? Por parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que, pues, podemos ver y aprender estas cosas las cuales espero en el Señor podamos apreciar en gran manera, apreciar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con esto en mente, quiero que entremos ahora al capítulo 5 del Evangelio según Juan y vamos a ver aquí en los primeros 18 versículos cómo Jesús es presentado como el gran médico, el gran médico. Y vamos a leer estos versículos aquí en esta ocasión y voy a hacer algunos comentarios al respecto. Así que quiero que leamos los primeros 18 versículos del capítulo 5 para darnos una idea de lo que está sucediendo aquí. Dice el texto, Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Verso 5 Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser salvo? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Nota aquí como Jesucristo es presentado como el gran médico en el sentido de cómo él sana a este hombre quien por 38 años una vez más había estado enfermo, como nos indica el versículo 5. Brevemente, en los primeros versículos donde se menciona como versículo 4, por ejemplo, que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bueno, este es uno de los textos, una de las variantes textuales que básicamente no se encuentra en los manuscritos más antiguos que tenemos disponibles sobre lo que es el Nuevo Testamento. Algunos comentaristas creen que esta era una práctica o una creencia mejor dicho de los judíos de aquel tiempo. Sin embargo, como he mencionado, los manuscritos griegos, los manuscritos que tenemos disponibles para evidencia del Nuevo Testamento, los más antiguos no incluyen este versículo. Así que es considerado una variante textual que se encuentra ahí. Así que pues, pero bueno, el punto es aquí que Jesucristo sanó a este hombre quien por 38 años había estado enfermo. Trajo esta sanidad a este hombre quien por tantos años había estado enfermo. Aquí podemos ver otra señal más que se lleva a cabo. Recuerde que la primera señal la encontramos en el capítulo 2 donde Jesús convirtió agua en jugo de uva. Luego en el capítulo 4 que acabamos de ver, pues vemos aquí como Jesús sanó el hijo de un oficial. Y luego ya pues la señal número 3 la encontramos aquí en el capítulo 5 donde Jesús una vez más es presentado como el gran médico. Aquí vemos una vez más la misericordia de Jesús. Vemos la bendición de Jesús que trajo a este hombre quien por 38 años había estado enfermo. Ahora una vez más estos judíos se enojaron se enojaron porque una vez más había sanado pues en el día de reposo. Recuerde que Jesús nunca violó la ley de Moisés nunca quebrantó el día de reposo. Cuando Jesús violó una ley violó no la ley de Dios no la ley de Moisés sino más bien la ley de ellos mismos sus doctrinas sus enseñanzas porque hay tal cosa como doctrinas de hombres y la doctrina de Dios en Mateo 15 7 al 9 Jesús dijo Hipócritas bien profetizó de vosotros y seguías diciendo este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres así que cuando estas personas estos judíos acusaban a Jesús de violar el día de reposo básicamente estaban una vez más acusando a Jesús de violar su propia ley de ellos su propia interpretación corrompida de la ley de ellos no la ley de Dios y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta todo lo que Jesús hizo en día de reposo fue lícito fue autorizado a hacerlo nunca violó la ley del día de reposo y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta trajo una vez más sanidad trajo alivio a esta persona trajo felicidad a este hombre quien por 38 años había estado enfermo ponse a pensar 38 años es mucho tiempo había estado enfermo ahora en la aplicación espiritual Jesucristo ha traído alivio ha traído sanidad espiritual del pecado una vez más por causa de la obediencia al evangelio por causa de su sacrificio y la salvación que él ofrece ha traído alivio a las vidas de muchas personas quienes habían estado esclavizadas al pecado Jesús como el gran médico es el único que puede sanarnos de nuestros pecados acuérdese que él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Juan 1 29 él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo 1 de Juan 2 y versículo 2 él es el que trae ese alivio espiritual a nuestras vidas porque él es el gran médico él es el único que puede ayudarnos a que ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos hechos 4 y versículo 12 así que podemos una vez más en esta primera sección del capítulo 5 ver a Jesús como el gran médico en el capítulo 4 hemos visto a Jesús del 43 al 54 como el experto sobre la distancia y en el capítulo 5 del 1 al 18 hemos visto a Jesús como el gran médico pues el gran médico que puede que pudo traer alivio a esta a esa persona que por 38 años había estado enfermo y que también puede traer alivio espiritual a aquellos que se encuentran bajo lo que es el pecado conoceréis la verdad y la verdad os hará libres dijo Cristo en Juan 8 32 y es nuestra oración de que si usted no ha obedecido el evangelio de Cristo permita que el gran médico perdone sus pecados traiga ese alivio espiritual a su vida para que usted pueda una vez más estar contento y alegre en Cristo Jesús así que obedezca el evangelio y sea bautizado para el perdón de sus pecados y para ser añadido al cuerpo de Cristo Hechos 2 38 Gálatas 3 27 y Hechos 2 47 muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión para esta lección así que pues Dios les bendiga a cada uno de ustedes y esperamos contar con su apoyo para la próxima lección muchas gracias mis amados hermanos y amigos por acompañarnos les mando un fuerte abrazo sigan orando por este ministerio de la verdad en amor para que siga siendo una bendición para muchos Dios me los bendiga nos vemos la próxima semana el mensaje el mensaje vamos pueblo a proclamar recordando que la Biblia con de nuevo hay que citar mucha Biblia mucha Biblia dicen dicen unos no queremos sin embargo nuestro Padre nos anima que la usemos cuando hables el mensaje asegúrate de usar la palabra la palabra que con gozo nos presenta la verdad las doctrinas y opiniones de los hombres desechar porque Dios nos manda hermanos nuestra Biblia nuestra Biblia a citar por lo tanto mi hermano que predicas con amor asegúrate que sea Dios que hable en tu sermón amén 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 Gracias por ver el video.